Una amiga muy hermosa y me ha contado de sus amores Ya en aquella noche con él, con él estaba y te entregaba sin condiciones Me llenaba de envidia, no lo voy a negar, como quisiera ser él Y estar en su lugar, solo cierro mis ojos y me tengo a imaginar Como tenerte en mi casa, para hacerte feliz mi amor Ay Dios mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la hago Que le llame enamorado y solo pienso en tenerla Muchas veces he intentado, abrazarle y darle un beso Pero cuando ya me acerco siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida